Un proyecto innovador de economía circular genera felicidad entre las personas que recolectan material reciclable y lo intercambian por alimentos y servicios. Esta idea se implementa en cuatro municipios del departamento de Antioquia. Andes es uno de ellos. Julián Hoyos está allí y nos tiene la información. Julián, ¿qué nos cuenta de este proyecto? Adelante. Hola, muy buenas tardes para todos. Efectivamente, se trata de un proyecto que inició en Cundinamarca y que ahora le apuesta a contribuir a la seguridad alimentaria y el medio ambiente en esta subregión del departamento. Buenos días. Doña Doris hace parte de los aliados de este proyecto de economía circular y llegó desde muy temprano a entregar los materiales que recogió durante el día anterior. Yo fui a las primeras, todo muy bien, la comidita, los arrocitos, los frijolitos, todo en orden y ha residido varias veces. No tengo que comprar al mercado porque aquí me lo dan, porque yo traigo el reciclaje. Mientras que Doña Doris ingresó materiales y acumuló 2.236 puntos, Don Carlos vino a realizar una compra con los más de 200.000 puntos que tiene consignando el reciclaje. Más que todo son chatarra, plástico, botellas plásticas, botas de caucho, todo lo que es reciclable y material así de aluminio. Así como Doña Doris y Don Carlos son cerca de 2.250 aliados en el suroeste, quienes a diario hacen consignaciones con materiales reciclados, lo que les permite no solo canjearlos por alimentos, sino también por otros servicios. Tenemos el programa AVE, pueden pagar viajes, pueden pagar su medicina prepagada, su salud, entre otras cosas y hasta la misma educación en universidades, donde eso no lo podían hacer anteriormente. Esta propuesta innovadora de economía llegó a finales del año pasado a Antioquia y ya cuenta con sedes en Andes, Betania, Ciudad Bolívar y Salgar. Según el gerente, pretenden llegar a por lo menos 20 de los 23 municipios del suroeste, lo que también generaría más empleos directos. Desde el municipio de Andes, informó Julián David Hoyos Posada, porque dentro de Antioquia Noticias, la región se siente. ¡Gracias!